hola mis amigos esto es Vilma desde Panamá y aquí están los periquitos tenemos a Travis y a Chipi les comento que Shaggy se fue a visitar el bosque y nunca volvió así que estos son los dos periquitos que nos quedan ellos les ha fascinado este juego de damas quieren jugar quieren comerse las fichitas y entonces pues ellos están ahí entretenidos ya llevan como unos 10 minutos allí entretenidos jugando con eso me encanta verlos allí son unos traviesos